En este vídeo os voy a enseñar tres sitios donde se puede hacer un croma en DaVinci Resolve. Uno en Edit, otro en Color y otro en Fusion. Tengo los planos que yo utilizo para hacer mis tutoriales, que tengo este plano y tengo aquí el plano de fondo. También tengo el plano general y un plano un poquito más amplio del aula informática donde meto los planos generales. Pero vamos a trabajar con el primer plano que es más sencillo. Entonces me voy a Edit, hago una nueva línea de tiempo, introduzco mi plano. Voy a coger este trozo que tengo ya marcado, que es antes de que empiece a hablar, y arrastro solo la imagen. Ahora lo voy a pasar a la pista 2 de vídeo y voy a meter debajo la foto, la foto del aula informática. Ahora voy a meter el efecto de croma que se llama 3D Keyer y está en efectos, voy a quitar el Media Pool, en efectos en la sección de Open Effects. Entonces si escribo 3D Keyer me aparece y lo arrastro al plano. Entonces ahora en el inspector me aparece esta pestaña encendida que es Effect, veo el 3D Keyer. Voy a poner el menú completo para que lo veamos. Entonces el efecto tiene, en primer lugar, este que es para elegir el color, que pintaremos una raya y nos va haciendo la máscara. Esto es por si queremos restar algún color o añadir algún color, algún tono de verde. Y luego tenemos una serie de menús, este Despil es para quitar la contaminación cromática verde que pueda quedar una vez pasado el efecto. Aquí tenemos Usage Options, Key Adjustments y este Mate Fines que es el que yo uso más para ajustar el efecto. Y también tenemos Output, que nos permite elegir ver la composición final o ver las máscaras. Pero antes de empezar a trabajar con el efecto tenemos que ir al Monitor y ponerlo en la opción Open Effects Overlay. Porque por defecto aparece en Transform, pero para poder utilizar el efecto hay que ponerlo en esta posición. Entonces, ahora tengo seleccionado la pipeta y voy a trazar una línea con todos los tonos de verde que quiero seleccionar. Me quedan aquí en los bordes una zona verde, pero esto lo voy a quitar luego con una máscara. Y también vemos que ha quedado un borde de color verde alrededor de mi cuerpo. Vamos a ajustar todo esto. Lo primero, vamos a ver la máscara. A mí me gusta verla en blanco y negro. Aquí vemos que lo que es la parte del cuerpo está perfectamente blanca. Y esta zona está perfectamente negra, pero tendremos que quitar estas zonas de aquí con una máscara, con un Garbage Matte. De todas formas, los ajustes finos se hacen aquí en Clean White, que me sirve para limpiar los blancos, pero realmente aquí no hace falta. Y tengo Clean Black, que me permite mejorar la incrustación de los negros. Que bueno, le doy un poquito. Y ahora voy a meter mi máscara Garbage Matte. Entonces, aquí en esta opción solo nos deja meter un rectángulo o una elipse. Yo voy a elegir la elipse. Y ajusto la elipse al tamaño de la figura. Así más o menos. Entonces, todo lo que queda fuera de la elipse, pues lo va a convertir en negro total. Pero para eso tengo que invertir la máscara. ¿Veis? Ya estas zonas han quedado limpias. Bueno, pues vamos a ver el resultado final. Pongo aquí Final Composite. Y me quedan estas zonas verdes. Entonces, para eso habíamos dicho que teníamos el Despill. Que si veis, al quitarle el Despill me desatura eso y me lo convierte en gris. Pero todavía vemos aquí estos bordes un poquito grises, que son, en realidad es la rebaba verde, que ahora se ha convertido en gris. Entonces, para eso voy a irme a Matefines y In-Out Ratio. Aquí es donde puedo encoger un poquito mi máscara. ¿Veis que me lo puedo comer? Entonces, quito ese bordecito y pongo un pelín de desenfoque, no mucho. Vale. Entonces, ya con esto tengo mi croma resuelto. Ahora puedo irme a la página de color y hacer un pequeño ajuste. Tanto a la zona del croma, que es este canal 1, o al fondo. Por ejemplo, el fondo lo puedo oscurecer un poquito más. Y la figura, pues también oscurecerla un poquito más. Quitarle un pelín de saturación. Y... Le voy a quitar un poquito de detalle los medios tonos, como para hacer un pequeño maquillaje digital. Así me parece que está razonablemente bien. Bueno, pues ventajas e inconvenientes de este sistema. A mí no me gusta mucho hacer el croma en Edit, porque no puedo dibujar máscaras poligonales. Y me gusta más hacerlo la opción de color que vamos a ver ahora mismo. Ya estoy en la página de color. Tengo mis... Mi plano de fondo verde es este de aquí arriba. Y este de aquí abajo es el fondo de atrás. La herramienta de croma la encuentro aquí en esta pestaña de Qualifier. Que vemos que tenemos aquí el HSL, RGB, Luma y 3D Keyer. Que es exactamente la misma herramienta que acabamos de utilizar en Edit, pero esta vez en color. En la página de color lo primero que hay que hacer para hacer un croma es añadir una salida alfa. Esta es la salida de vídeo. Y entonces con botón derecho aquí en la zona de nodos pongo Add Alpha Output. Entonces arrastro la salida alfa aquí. Y entonces ya el canal alfa que vayamos a generar en este nodo va a salir a la mezcla. Ya tengo esto hecho. Cojo la pipeta y dibujo mi máscara. ¿Veis? Es exactamente la misma herramienta que hace un rato. Funciona igual. Entonces me la echo invertida. Aquí tengo el Invert. Y tengo el mismo problema de Spill. De que tengo que hacer un Despill. Que lo tengo aquí el Despill. Que lo puedo quitar simplemente haciendo así. Quito el Despill a tope. Aquí, ¿veis? Quito completamente el dominante. Pero no lo voy a hacer todavía porque me gusta ver aquí el defecto para hacer la máscara. Para ver la máscara tengo que dar a Highlight. Y aquí Blanco y Negro. ¿No? Puedo verla en gris o en Blanco y Negro. A mí me gusta en Blanco y Negro. Me acerco para verla con detalle. Y vamos a hacer ahora una máscara. Las máscaras están aquí en las Power Windows. Y voy a hacer una máscara poligonal. Poligonal. Desde aquí. Aquí. Aquí hago una curva. A mí esto me gusta más que lo del óvalo. Entonces vemos todavía aquí en esta zona. Que hay restos de suciedad en el negro. Pero eso lo puedo resolver en el Clean Black. Tengo aquí. ¿Veis? Lo voy limpiando hasta que eso queda completamente limpio. Y el White lo dejamos como está porque parece que está bien. Bueno, pues vamos a ver ya el resultado final. Tengo que hacer el Despill ahora y así. Cojo el Despill y lo pongo a tope. No quiero nada. Y el resultado. A ver los bordes grises estos que habíamos visto. Pues lo mismo. Tengo el In Out. Que puedo reducirlo un poquito. Y a lo mejor meter un pelín de Blur. No mucho. Ahí. Entonces. Ahora ya puedo hacer la corrección de color. La corrección de color. Pues la hago independientemente. En el fondo y en la figura. En la figura. Pues le voy a meter con una curva. Le voy a bajar un poquito la luminosidad. Al bajarle la luminosidad. Me obliga a quitarle un poquito de saturación. Y el fondo lo voy a dejar como está. Entonces. Ahora ya que he hecho esto. Y que ya me parece bien. Bueno. Le voy a quitar un poquito de detalle. En los medios tonos. Como para meter un pelín de maquillaje digital. Para que mi piel no se vea tan dura. Y. Aquí tenemos ya. El croma hecho. Entonces yo. Con el botón derecho aquí. Hago Grab Steel. Y me queda guardada esta memoria. De tal forma que el siguiente plano que meta. Que tenga el mismo. La misma situación de cámara y de luz. Pues le digo simplemente aquí. Apply Grade. Y ya así voy haciendo la corrección de color. Y el efecto de croma. En todos los planos. Así es como lo suelo hacer yo. Y es fundamentalmente por dos motivos. Uno. Por este sistema de memorias. Que me resulta muy cómodo. Y luego. Porque cuando voy trabajando. En Edit. Simplemente. Añado un plano nuevo. Entro aquí. Le hago Apply Grade. Y vuelvo. Y sigo editando. De tal forma que yo cuando estoy montando. Siempre estoy viendo el plano perfectamente integrado. Normalmente el ajuste de color y del croma. Lo hago antes de empezar a montar. Que es una forma más cómoda de ir montando. Porque vas viendo ya el plano. Bien. Bien etalonado desde el principio. Durante el proceso de montaje. Bueno. Y ahora nos queda la tercera. La tercera forma de hacer los cromas. Que en realidad. Es la más profesional. La más potente. La más buena. Y esto es. Por supuesto. Confusión. Entro en Fusion. Aquí tengo mi plano. Voy a hacerlo con un solo monitor. Que a mí me gusta más. Y con el monitor grandote. Y los nodos un poquito más pequeños. Que es como. Yo me siento más cómodo. ¿No? Con la imagen grandota. Entonces. Lo primero que tengo que meter. Es el plano de fondo. Que esto es un primer plano. Tengo que meter este. Introduzco el fondo. Que en el fondo. El fondo en realidad va a ser el background. El fondo en realidad va a ser el background. Entonces lo necesito directamente. Que el background entre aquí. Y el personaje con fondo verde es el foreground. ¿Vale? Entonces. La herramienta que utilizamos aquí. Se llama Delta Keyer. Mayúsculas. Barra espaciadora. Y pongo aquí Delta. Delta Keyer. Add. Y me pone aquí. Este Delta Keyer. Que hombre. Lo voy a poner grandote. Para que lo veáis. Tiene. Cinco entradas. Seis entradas. Entonces. Esta es la. La entrada principal. Que es el input. Y este es el output. ¿No? Los que están conectados. Y luego tiene. Una entrada de máscara. Una entrada. De. Solid Matte. Que ahora mismo no lo vamos a comentar. Pero básicamente es otro tipo de máscaras. El Garbage Matte. Que es el que utilizaremos. Como hemos utilizado en los otros dos casos. Y este. Que es un. Una entrada de Clean Plate. Que es otra forma de hacer cromas. Que en este tutorial no la voy a explicar. Pero si os interesa. Pues miraros un tutorial en el internet. De cómo se utiliza el. Clean Plate. En el Delta Keyer. Que te lo explica muy bien. Entonces. El Delta Keyer. Le tengo aquí. Entonces. Tiene muchos menús. Este. Es una herramienta más. Más completa. Que las demás. Aquí tengo. El View Mode. Que me permite ver. El Mate. Que ahora mismo no hay ninguno. O el Final Result. Y. Luego tenemos aquí. En Mate. Los ajustes. Pues el Clean Foreground. Que es el equivalente. Al Clean White. Clean Black. Que se llama Clean Foreground. Clean Background. Y luego tenemos esta herramienta. Que es Threshold. Que ahora me la vais a ver utilizar. Que es muy interesante. Es muy interesante. Entonces. Para seleccionar el color. Aquí lo que se hace. Es que se. Se hace clic. Y sin dejar de. De. Pulsar el ratón. Se selecciona la zona verde. Y ya tenemos una primera. Una primera entrada. Que si os fijáis. Pues. Es mejor. O. Es igual o mejor. Que las que teníamos. Anteriormente. ¿No? Una de las ventajas de Fusion. Siempre es que trabaja. Independientemente. De la resolución del proyecto. Es decir. Que si yo por ejemplo. Estoy haciendo un proyecto en HD. Pero los cromas. Los he grabado en 4K. Entonces. Si hago el croma en Edit. O en Color. Me lo va a hacer en HD. Con la versión reducida. Pero si me voy a Fusion. Va a utilizar la resolución. Del plano original. Esa es una de las. Ventajas que tiene Fusion. Entonces. Vamos a. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver. La máscara. Aquí en vez de Final Result. Voy a poner Show Mate. Y vemos que todavía. Hay muchas cosas que corregir. Entonces. En este caso. Para corregir esto. Nos vamos a Mate. Y utilizamos el Threshold. El botón de la izquierda. Es el nivel de negros. Y el botón de la derecha. Es el nivel de blancos. Entonces. Yo hago una primera limpieza. De blancos y negros. Aquí. Ya lo tengo. Bueno. Esta parte no me hace falta. Porque le voy a meter una máscara. De todas formas. Con lo cual. No me hace falta dejarla. Estas cosas siempre intentamos tocarlas lo menos posible. Porque siempre nos va a afectar al borde. Entonces. Ahora podría ir aquí a Clean Black. Que es Clean Background. No lo voy a hacer por ahora. Clean White. Por ahora no lo voy a hacer. Pero considero que mi máscara está razonablemente bien. Entonces me voy a ver ya el Final Result. Sé que le tengo que meter una máscara. Entonces voy a hacer. Voy a dibujar mi máscara aquí. Polygon. Y dibujo mi máscara. Igual que lo he hecho en Color. Y cierro aquí. Y esta máscara se la meto a. Este de aquí. Que se llama. Garbage Matte. ¿Vale? Y con esto ya me lo limpia. Bueno. Me lo ha hecho invertido. Pues entonces lo desinvierto. Y ya sé que tengo todo limpio. Y por prudencia. Aunque no lo noto ahora mismo. Le voy a meter un poquito de Soft Edge. Para que estos bordes no sean duros. Entonces si veis el árbol de navegación. Empiezo con mi fondo. Que entra por Background. En el Merge. Y aquí tengo mi plano. Que va el Delta Keyer. Y mi máscara poligonal. Esta es la mejor herramienta. Desde luego tiene mucho más recorrido que las demás. Ahora en Edit. Yo ya tendría mi plano incrustado. Ahora está haciendo el render de Fusion. Y haría una corrección de color. Aquí. Que me va a corregir tanto la figura como el fondo. Ya todo junto. Entonces bajo un poquito la luminosidad. Bajo un pelín la saturación. Y vamos a verlo. Bueno. Entonces vamos a hacer la misma jugada que hace un rato. Que es bajarle un pelín. Con el detalle de los tonos de piel. Ah bueno. Se me ha olvidado aquí en Fusion. Tengo que quitar este borde. Igual que lo hemos quitado en los demás. Vamos a ver como se hace. Pues lo tengo aquí en Mate. Y son estos botones que vemos aquí. De Restore Fringe. Arrow Delight. Y Blur. Esto es para gestionar el borde. Entonces el primero que tenemos que utilizar es. El Arrow Delight. Arrow Delight. Que vemos lo que hace. Veis. Aquí. Me va abriendo. Y aquí voy. Recortando. Entonces he quitado ya ese perfil. Y ahora le puedo meter un pelín de Blur. Y puedo restaurar detalle en el borde. Que esto. Bueno. No lo acabo de ver yo muy claro. Bueno. Pues. Vamos a ver que tal queda. Y entonces. Nos vamos a Edit. Y bueno. Pues este es el resultado que hemos tenido con el Delta Keyer. Son muy parecidos los resultados de los tres sistemas. Y si queréis la jerarquía es en Edit como más para principiantes. Con una herramienta buena pero más limitada en cuanto a la versatilidad. En Color tenemos la misma herramienta 3D Keyer. Pero nos permite trabajar con una estructura de nodos que ya da potencia. Nos permite hacer también las máscaras poligonales. Y luego la herramienta más profesional que es la de Fusion que es la que debéis de intentar utilizar cuando tengáis proyectos que son complejos.